Mr. Worldwide, A-Cauna Na-na, na-na, mafio El negrito, el negrito, oh En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love ya, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Said I wanna love ya, all night, all night Te quiero amar, that's right That's right Mami, yo te quiero Tú sabes que yo estoy pa' ti solamente Dime cuándo llego Quítate la ropa que aquí no se duerme Quiero besarte Y hacerte el amor como te gusta a ti Si te gustan los mayores Mira lo que tengo aquí En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love ya, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Said I wanna love ya, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right El mundo para cuando estamos un biddy baby El tiempo para cuando estamos un biddy baby No le hagas caso mami a esos puntos Que se creen algo que no son mami, punto Hey con, el negrito y el platito o el mandito Ya tú sabes, estamos listos Esta baila de dinero y fama Lo que creas es envidioso, guerra, pata, drama Y todos ellos son igualitos Eso es porque cuando te digo que te quiero La verdad, hey angelito yo no tengo nada La verdad, yo doy mi vida por la tuya mami La verdad, nah pues I'm sexy En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right Said I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right El negrito, el negrito El negrito, el negrito Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.